De los peznos que jamás te di Los puntos de mi dolor Este corazón Lo duelo Lo duelo de Dios Llévate tu piel y el dolor Llévate tu De los peznos Tu первый chuv Llévate tu piel y el dolor De los peznos Dese produz el dolor Los pandemos y me desagrada, tu amor, tu paz, que a veces llena, que se smalda, que a veces llena, que se smalda, que a veces llena, que se smalda, que a veces llena, y es todo, que estoy desorientado, que vivo congelado. Ci más y que con ti y el dolor, ci más y que con ti y el dolor, que la del monitoreio le con te, que vi e, no puedas dealer coger c tu pelo cariño, que si 실ó deраз现ar que. ¡ComORE LA DGRES Jesus! Llévate mis sueños, el universo que se vuelve tan pequeño, no tengo algo de ti. Y en esta lata, tu amor fugaz, que a veces crea, que a veces mata, que va a ser eso, y en el sol, estoy desorientado, estoy desorientado, que vivo congelado. Que vivo congelado, si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, amor, llévate mis sueños, el universo que se vuelve tan pequeño, no tengo algo de ti, me desvará. Y en esta lata, tu amor fugaz, que a veces mata, que va a ser eso, y en el sol, estoy desorientado, estoy desorientado, que vivo congelado, si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, amor. ¡Gracias!